...en familia, trae muchas sorpresas y ya nos encontramos en San Miguel, Tepasontes y tenemos a nuestro señor alcalde José Cruz. Aquí está con nosotros, acompañándonos, don José Cruz y Daniel, gracias. Qué manera en la cual usted nos ha recibido, aquí con su hermosa gente. Cuéntenos, nos tiene una invitación muy especial. A mí me contaron de una noche ranchera, así es que yo quiero que me cuente y me dé más información acerca de sus fiestas patronales. Gracias por el recibimiento. ¿Cómo están? Muy bien, gracias. Antes que nada, quiero agradecerle al personal de Canal 12 por habernos tomado en cuenta y venir a asistir a mi población, ¿verdad? Realmente, esta es una bendición de Dios que tengamos, aunque sea un pequeño incentivo, ¿verdad? Y realmente aquí vamos a ver la suerte de cada quien porque me parece que traen alguna promoción, alguna visita, ¿verdad? Entonces nosotros, aquí como municipio, estamos próximos a inaugurar las fiestas patronales en honor a nuestro patrono, San Miguel Arcángel. Estamos, pues, ya ultimando los detalles. Ahorita, como pueden ver, acabo de andar con el señor de los Juegos Mecánicos, ¿verdad? Vamos a tener unas ruedas aquí bonitas, ¿verdad? Este es una serie de puntos que tenemos que organizar nosotros los del municipio. Y realmente, pues, es un trabajo arduo, ¿verdad? Pero nos vemos con mucho gusto, pues, y por eso estamos al, ¿cómo se llama?, servicio de la comunidad para organizar todo este tipo de eventos y ver el bienestar para la educación. Ok, Granada Familia se va a venir a disfrutar. Háganle una invitación, así rápidamente, a todo el pueblo salvadoreño. En ese momento nos están viendo para que disfruten las fiestas. Sabemos que hay mucho trabajo de parte del Comité de Festejos. Su apoyo también, que es indispensable. Así es que, a disfrutar. Bueno, en nombre del Comité de Festejos de las Fiestas Patronales de San Miguel Tepezonte y mi consejo municipal y el mío propio, hago una invitación extensiva a toda la población salvadoreña, los que residimos aquí y los que están por ahí afuera, ¿verdad? También quiero que mis hermanos tepezonteños y, ¿por qué no decirlo? De otros departamentos nos visiten en la celebración de las Fiestas Patronales y en honor a nuestros patronos San Miguel Arcángel. Nosotros estamos dispuestos, tenemos mucha, una serie de eventos, tanto de parte de la Iglesia Católica como de las, digamos, entidades de educación, la Casa de la Cultura, la Procesión Nacional Civil, el destacamento militar número 9, que va a estar el día 27. Les voy a dar una rapidita así de la programación. El día 24 iniciamos con un festival de baile organizado por el Grupo Juvenil de San Miguel Tepezonte, por el desarrollo de San Miguel Tepezonte, ¿verdad? Es un grupo para jóvenes, también el evento es para jóvenes. A ver, breakdance y, bueno, hip hop, algo que bailan ellos, no sé ni cómo se llaman. Ok, estamos preparados, papito, ¿verdad? Así es, pero quiero, señor alcalde, que le diga a todos los televidentes, ¿cuáles son las fechas de la fiesta aquí en San Miguel Tepezonte? ¿Cuándo inicia y cuándo concluye? Realmente, la mayordomía, como así le llamamos acá, porque son mayordomías, inician desde el día 19. Pero los eventos, los eventos fuertes, empiezan desde el día 24. 24 hasta el día 29, que es la Santa Misa, y la finalización de la fiesta padronal. Ok, muchísimas gracias por esa invitación. Cris, nos vamos a venir, ¿verdad? Exacto, pero ¿vamos a tener muchas sorpresas? Pues claro que sí, fíjense que primordialmente, pues, este, en el marco de la organización de los eventos, tenemos para el día 24, les dije los bailes, este, el día 25, es el famoso correo, el tradicional correo de las fiestas, ¿verdad?, donde vamos a presentar a las señoritas candidatas. El día 26, tenemos lo que llamamos aquí el baile de gala, que, ¿cómo se llama?, vamos a tener la intervención de la orquesta Platinum, y, este, y una orquesta sorpresa, ¿verdad? Y luego, este, en ese día, vamos a coronar a nuestra reina, y de las fiestas padronales, y en la noche, pues, la vamos a elegir en la tarde, y en la noche, la vamos a coronar en la fiesta, con nuestra ciudad adentro. Luego, el día 27, tenemos la presentación del destacamento militar número 9, como el día, es por orientales, maniobras militares, maniobras de cuesta, se va, ¿verdad?, este, y un desfile. Luego, el día 28, el desfile del comercio, donde vamos a presentar a todas las señoritas, la reina de los militares, la reina de los, ¿cómo se llama?, de las fiestas padronales, y el día 29, pero como todos ya saben, pues, los invitamos a la Santa Misa, que en el cierre de este mes. Es importante la Santa Misa, así es. Por supuesto, tenemos que acercarnos a Dios. Muchísimas gracias, señor alcalde, por la invitación. Definitivamente, la hemos pasado súper bien. Qué bonita su edad, y felicitar a su pueblo. Así es que, un fuerte aplauso, señor alcalde. Gracias. Digamos, Tomás, de ganar a la familia, que es la dulzada de ganar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!